También contarles que, por ejemplo, estas artesanías, estos trabajos en telar están en, así como estos, tenemos hartas otras trabajos en telar y los decoramos en nuestro restaurante, pero son, las personas traen su trabajo y nosotros las vendemos, por ejemplo, puede estar, no sé, por un mes acá o por un tiempecito y cuando nosotros vendemos los trabajos, le pasamos las platas a las personas. O por ejemplo, estos mismos, que son hierbas medicinales, también las personas nos traen los artesanos y nosotros ayudamos a vender. También es el trabajo que se ven aquí. Así que la mayoría cuando visiten otro restaurante van a darse cuenta de, o van a encontrar hartas cosas en la artesanía que se van a poder llevar. La mayoría tienen precios, igual que las cosas que tenemos puestas en las mesas.